¡Suscríbete al canal! ...del Ministerio de Desarrollo Social, la presencia del subsecretario de Deportes, Recreación y Turismo Social, Fernando Sánchez... ...además por el Ministerio de Educación estuvo Fabián Kripshoff, por el Ministerio de Salud Gastón Borsi... ...por la Secretaría de Turismo Ariel Vásquez, bueno, coordinadores de distintas zonas, representantes de instituciones, federaciones... ...en esta reunión, dentro de los que se trataron temas obviamente muy importantes... ...el calendario anual nacional para el segundo semestre, como son los Juegos Binacionales de la Araucanía... ...los Juegos Nacionales Evita convencionales y para personas con discapacidad, que se van a disputar en Mar del Plata... ...y en Bariloche para los adultos mayores, y además los Juegos Argentinos de Playa, que se van a disputar en Rosario... ...fueron algunos de los temas que se pudieron tratar en esta nueva reunión... ...además de, bueno, de evaluar criterios y requisitos para posibles proyectos de becas a deportistas destacados... ...dentro de otro de los temas que, bueno, que podemos mencionar y resaltar... ...una reunión que, te decía, correspondiente al mes de septiembre... ...todos los meses se junta, se reúne el Consejo Provincial y, bueno, va tratando distintas temáticas... ...como lo viene haciendo a lo largo del año. Y nosotros, presentes, ahí tenía las imágenes de la reunión, pero también los testimonios... ...el diálogo con algunos de los integrantes del Consejo Provincial que charlaron con nosotros y esto decía. En esta sexta reunión, una materia pendiente que teníamos de charla eran las becas deportivas... ...a nuestros deportistas de la provincia de La Pampa, donde veníamos tirando ideas, borradores... ...y necesitábamos ir fijando requisitos y parámetros para poder estar presentes con los deportistas de nuestra provincia. Hoy se avanzó realmente mucho y se fijó casi un 100% de los requisitos y parámetros de estos que hablaba... ...para que los deportistas de La Pampa tengan un apoyo en el tiempo, en su entrenamiento... ...y puedan progresar a nivel nacional, que es lo que apuntamos desde todos los que hacemos el deporte de la provincia de La Pampa. Estoy participando desde cuando se empezó a gestar la idea de formar el Consejo Ejecutivo del Coprode. A hoy ha pasado mucho tiempo y muchas reuniones en donde a veces uno se va con muchas expectativas y en otras las pierde. Yo creo que hoy llegó el momento de que todas las federaciones que están representadas por distintos delegados... ...uno de ellos soy representante de delegaciones, participar más activamente porque ha llegado el momento de que... ...las inquietudes y las necesidades, no del día a día, no la cotidiana, porque esa sabemos bien claro que... ...en un país de tantos altibajos se van dando todos los días necesidades, pero sí las necesidades estructurales... ...para mejorar el deporte de la provincia, llegó el momento de que estén presentes. Creo que se va avanzando, se va avanzando con pasos por ahí lentos pero firmes... ...y se van creando precedentes para que el deporte tenga una política deportiva que se mantenga en el tiempo. El criterio tiene que ver con la cuestión de un mérito deportivo, sobre todo, es decir, a ver, aquella persona... ...que está en un determinado nivel y que hace mucho esfuerzo por llegar a ese nivel, creemos que es merecedor de un apoyo... ...de una ayuda, que por lo que estuvimos conversando no solo tiene que ver con un apoyo porque necesita dinero... ...sino que a su vez, aquella persona que hace esfuerzo y tiene un rendimiento, también es merecedor de un determinado apoyo y una ayuda. Así que uno de los criterios principales es ese, el otro es el esfuerzo que va poniendo día a día para mejorar su rendimiento. Así que, por un lado, el fundamental desde ese lugar y por otro lado, también apoyo y ayuda a la promoción, en realidad, del deportista... ...que no solamente tiene que ver con aquel que está en un muy alto rendimiento, sino que aquel que está en un rendimiento importante... ...también es merecedor de una beca. Cortito cerramos nuestro programa, informarte que el fin de semana, por ejemplo, dentro de todas las actividades... ...en la pista de atletismo, la pista de sintético aquí en el Centro Recreativo Don Tomás... ...se va a llevar a cabo el Match Chubut-La Pampa. Va a haber torneo en la pista, acercate, va a ser el sábado y domingo, sábado 29, domingo 30... ...representantes de Chubut y de La Pampa que los chicos que van a estar precisamente en los Juegos Binacionales de la Araucanía... ...ya van teniendo este torneo como para ir fogeándose y teniendo actividad. Más allá de los entrenamientos, van teniendo torneos para llegar de la mejor manera a los Juegos Binacionales de la Araucanía. Así que este sábado, si querés, sábado y domingo, se va a dividir dentro del fin de semana la actividad... ...para todos aquellos amantes del atletismo y aquellos que también quieran acercarse a observar las actividades. No tenemos más tiempo, nos encontramos la semana que viene. Un saludo grande a todos ustedes que están allí del otro lado. Y bueno, invitarlos para dentro de siete días con este programa, esta propuesta. Deporte más desarrollo y mostrarles toda la actividad del deporte en la provincia de La Pampa. Muchas gracias por haber estado. Hasta la semana que viene. ¡Gracias!